Soy Lauren Allende y vengo con un proyecto de autoedición, es decir, darle... Si hablamos de los tres ejes, la impresión 3D es lo que más difusión puede tener. Esto sería como una impresora 3D pero en dos dimensiones, es decir, pinta, dibuja... ...y es esa idea de hacer ediciones, estamos haciendo unas ediciones con todos los que quieran participar... ...y la idea es eso, es poder editar, poder sediar imágenes pintadas, dibujadas. Es un plotter y es algo que tiene muchos años, pero la intención del plotter antes era reproducir planos y así... ...y esto es más darle un punto más artístico, más emotivo, más emocional de la imagen pintada.